Bien, les decía que es interesante, por ejemplo, hacer una investigación sobre esto de los canales, que también no se ha hecho, de los primeros que se ha hecho. Entonces, de pronto alguien quiera realizar ese tema también, de pronto, sobre lo de los canales. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos, presentar su proyecto o su idea? Les cuento que, por ejemplo, en los otros grupos, que son más de provincia, lo que también, algo que estamos pensando es que todos estos trabajos puedan circular, poder crear como una red justamente de difusión entre todos, para que todos estos trabajos se puedan ir circulando entre todos. Entonces, también piensen en eso, que es parte de la formación de públicos, el que todos estos trabajos que se realicen se puedan circular en las diferentes provincias, de hacer una red, tener como un circuito, una red en donde puedan ir circulando todos estos materiales, ¿no? Igual la idea de presentar que podamos, no sé, no sé, cuando se pueda presentar en la Cinemateca todos estos trabajos, también lo podríamos hacer. Pero, poco por las limitaciones y todo eso, de pronto crear eso, una red en donde puedan circular cada uno de estos trabajos, no es mala idea. Entonces, piensen también en eso del público. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra propuesta, algún otro proyecto que quisiera presentarnos? Mika, por favor, la escuchamos. Tengo una pregunta. Yo quería como saber si es que la realización de estos proyectos tienen como alguna fecha como ideal o una fecha máxima para la realización o es libre, digamos. Bueno, tenemos seis sesiones más, entonces la idea es que se pueda hacer en ese periodo, ¿no? O sea, tendríamos más o menos seis sesiones, sería un mes y medio más para poder concluirlo. Entonces, la idea es tener lo más avanzado posible para esas fechas. Aunque algunos trabajos puedan eso, llevar más tiempo, pero sí es importante también tener como un cronograma para poder realizar. Ok, gracias, Carlos. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Mientras se animan, les voy a pasar otro video de la Cinemateca, un poco más actual, en donde justamente habla de los últimos procesos. Nos recoge igual toda la experiencia anterior. Entonces, veamos, igual cortito, veamos este trabajo. Y por favor, igual las personas que de pronto no tienen un proyecto, pero que quisieran compartir o unirse a alguno de los trabajos que los compañeros están presentando, también lo podrían hacer, ¿no? Entonces, o igual no tengan temor de plantear sus proyectos, sus ideas, ¿no? Que todas son bien aceptadas, ¿no? Y de pronto lo que les decía, trabajar entre todos que se puede llegar a un objetivo. Entonces, veamos este trabajo mientras se van animando a presentar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional, con el auspicio del Consejo Nacional de Cinematografía y la colaboración del Sindicato Audiovisual, dan inicio al proyecto de difusión del patrimonio audiovisual ecuatoriano. La Cinemateca Digital del Ecuador es un archivo multimedia de libre acceso que será un recurso histórico, educativo y de investigación para conocer, conservar y difundir la memoria de imágenes en movimiento del país. La Cinemateca se crea el 28 de diciembre de 1981, como una instancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde 1984, asume la investigación del cine nacional y recupera las películas realizadas por ecuatorianos o extranjeros que se filmaron en el país. En el imaginario de las presentes generaciones, la Cinemateca tiene un rol fundamental, ser guardián de la memoria filmada y ser promotor de la cultura cinematográfica. Cineastas y demás involucrados en el cine nacional disponen de una historicidad, una pertenencia, un sentido de proceso y trayectoria para su quehacer. Es decir, cuentan con un archivo físico de imagen con más de 4.000 registros desde 1922. La sala de cine, aparte de su tradicional proyector de 35 milímetros, dispone actualmente de un proyector digital 4K con el que se brinda las mejores condiciones de imagen y sonido en la ciudad de Quito. Somos una sala pública y gratuita, administrada y financiada con recursos del Estado entregados a nuestra matriz. En el portal conoceremos la programación diaria y los próximos estrenos a realizarse con información pertinente a cada película o ciclo. Nos interesa mostrar lo que ocurre actualmente en el cine ecuatoriano, noticias actuales relacionadas a la producción de películas, festivales y participaciones de nuestros cineastas en el país y en el extranjero. Además, eventos de formación técnica y conceptual referida al cine y al audiovisual. Ejemplares de publicaciones realizadas por la Cinemateca podrán ser leídas íntegramente en el portal. Junto a la creación de esta plataforma, la Cinemateca trabajó en la catalogación de documentos impresos y audiovisuales que constituyen el acervo acopiado desde hace más de 30 años. Suceso que en esta ocasión también se inaugura a favor de un acceso total a una base de datos que integra documentación en imagen y papel. Navega por los 100 años del cine ecuatoriano en la línea de tiempo y encuentra según tu interés películas y eventos por años, directores, géneros o títulos y viaja acompañado del contexto que rodea cada obra. La Cinemateca Digital del Ecuador inicia con alrededor de 100 obras representativas del cine nacional en el siglo XX, disponibles para su visualización en línea, acompañadas de textos, fotografías, afiches, audios, videos y entrevistas que permiten interpretaciones contextualizadas y diversas de los documentos fílmicos. Este repositorio llegará a contener aproximadamente 300 películas realizadas hasta el año 2000 y posteriormente incorporaremos producciones más recientes desde inicios del siglo XXI. Invitamos a formar parte de la construcción y difusión de este gran archivo. ¡Gracias! 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 No sé, nunca, nunca estaba igual. No tiene hora. ¡Gracias! 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 Ese es un poco el trabajo que quería enseñarles de la Cinemateca. Y algo importante que de pronto no veo que alguien se haya animado es el proyecto de creación de públicos, que también es importante. De pronto, no sé, hay ciertos sitios de la ciudad. Quito es una ciudad que tiene más de tres millones de personas y un poco lo de la Casa de la Cultura no puede quedar ya solo concentrada en un solo sitio. Entonces, algo que a nosotros nos interesa desarrollar también como proyecto hacia el futuro es que esto de la consulta pública, el poner un dispositivo donde la gente tenga acceso a ver la memoria, las películas, se lo podría hacer en diferentes sectores de la ciudad o en provincias, en cantones. Entonces, vayan pensando también estos proyectos porque son importantes. O sea, un poco lo que se plantea ahí, democratizar el conocimiento, democratizar las películas, o sea, la memoria es de todos y hay que compartirlo. Entonces, vayan pensando también esos proyectos. Bien, ¿alguien más tiene algún proyecto, alguna idea que quisiera comentarnos? Sí, le escuchamos, por favor. Ya, la otra vez te comenté algo que se me estaba pasando por la mente, que era, ¿qué es esta comparativa con el labranza oculta del documental que hablaba de cómo, mientras se construía el alabado, cómo se creaba el sur, cómo se desplazaba la gente, quién abandonaba el centro, después, quién ocupó el centro, después era mi idea la verticalidad de la ciudad por donde yo vivo, pero no lo vi muy factible. Entonces, de acuerdo de otro trabajo que hice sobre, basándome, haciendo una comparativa entre el siluetazo y la película de Con mi corazón en Jambo, sobre los tipos de manifestaciones, las manifestaciones, ¿qué serían? Además del siluetazo, como forma de protesta, estaba el stencil, estaba también, ¿cómo se llama la otra? Los eslogans, y me acordaba de un libro de, déjame ver aquí, que se llama Quito, una ciudad de grafitis de Alex Rock. Entonces, me venía a la mente también, cuando vivía en Guayaquil, cuando estudiaba y vivía en Guayaquil, haciendo una comparativa de por qué Guayaquil no tiene tantos grafitis como los, como es una ciudad grafiteada como Quito, pero grafiteada en diferentes formas, ¿no? Entonces, Ron recogía en su trabajo, más o menos de los 80 y 90, porque Quito era una ciudad de grafitis, entonces, ¿cómo se protestaba antes, o cómo se expresaba la gente grafiteando en las paredes? Y que grafiteaba, bueno, aparecieron distintos personajes, había, me acuerdo, de ahí uno que firmaba como Alá, otro que firmaba como una lágrima, un ojo como una lágrima, y habían distintos tipos de grafitis, o sea, era la, que digamos, la red social visual de la época de los 80 y 90, entonces, abordaban temas políticos, eh, abordaban temas cotidianos, entonces estaba viendo algunos de la época de Dají que decía, señor Dají, deprivatizando a mi suegra, y firmaban con un triángulo, o, o, eran este tipo de grafitis que apelaban más o menos, dentro de un tono irónico, te detenías un poco a pensar, ¿no?, mientras leías una pared grafiteada, me refiero a ese tipo de grafitis. Y la comparativa que le hacemos hoy, como, como circulan todos los contenidos de redes, y como lo hacía anteriormente la ciudad de Quito. Entonces, no sé, tal vez ir de por ahí, ir al archivo y ver qué puedo encontrar sobre, sobre grafitis, y también sobre el libro de Alex Rohn, sobre Quito, esta ciudad de grafitis de los 80 y los 90. Entonces, esa era más o menos mi, mi idea. No sé, qué entafo actible sea. Ya. No, es interesante, porque lo que tú mencionaste, esto último, y yo sí tengo muchos amigos, eh, eso, que suben cosas de grafitis, no solo de acá, sino del mundo, de, y cómo ahora los grafitis se comparten más por las redes, ¿no? Entonces, puede ser un tema interesante, pero tendrías que enfocarlo así con una problemática actual, o de pronto eso de que ya no, ni en Quito he visto tantos grafitis, sino más bien... Rayones. ¿Perdón? Rayones. O también un poco más vinculado a esto de las bandas, ¿no? O sea, hay grafitis en donde más bien delimitan territorios a través de eso, de marcas, o sea, lo que tú dices, los rayones son más bien marcas de grupos de estos, no sé, fuera de la ley, que tratan de marcar territorios a través de eso, ¿no? En barrios, en sitios en donde dice, este es mi territorio. Sí, pero el libro de Raúl habla de esta forma de expresión cotidiana y satírica de la sociedad mediante frases, o como lo hizo en mayo 68 en su época, ¿no? En esta época conflictiva en las paredes. Un tipo de mensaje que te llama reflexionar sobre el acontecimiento diario hacia político. Yo creo que más es político, un poco satírico político, y no tanto como delimitación de zonas, ciertas bandas. Era más o menos revivir eso o ver cómo circulaba esto y cómo se apreciaba la ciudad antes con este tipo de grafitis, y ahora cómo circulan, ya no grafitis, sino... Es que ya circula de todo ahora en las redes. Entonces, ¿cómo circulaban antes un mensaje y cómo circula ahora? Ah, claro, puedes darle ese enfoque. No, yo lo que me refería es que en la actualidad más eso, son marcas de estas bandas en los barrios, ¿no? Para delimitar territorio. Pero antes, cuando hizo Ron su libro, conocíamos quiénes eran los grafiteros, y uno de los grafiteros que... No conocí. ¿Cómo? A algunos, o sea, yo leí este libro hace años, pero tengo que conseguirlo otra vez porque se me perdió. Ya, pero... Al último hay unas entrevistas y algunos, creo que dos sí dan su nombre más o menos, pero algunos se mantienen en el anonimato. Claro. No, uno de ellos era el Iván Garcés, que ya falleció, ¿no? Que era tremendo fotógrafo, y este de la lagrimita, y eso era del Iván, ¿no? Que hacía estos grafitis. Y lo que te iba a decir es, gente que era también medio poeta, que escribía cosas bien chéveres en la calle. O sea, que en vez de... Él decía, en vez de escribir en un papel, ahí tengo el lienzo que es la calle. ¿No? Entonces, bien interesantes esas propuestas. Y sí, y también lo que tú dices, darle ese contexto actual con las redes sociales, ¿no? Cómo ahora circulan, no solo, pero... Yo diría el grafitis que era una forma de expresión de mucha gente, ¿no? Ya te digo, o sea, lo que decía, en vez de escribir en una servilleta o un papel, prefiero escribir en el lienzo de la pared, ¿no? Y era un poco la cuestión. Porque, bueno, ahí voy a cometer una infidencia. Nosotros, con Iván García y otra gente, sí pintábamos paredes. O sea, salíamos a grafitear como una forma, inclusive, de expresarnos contra el Estado, contra el gobierno, ¿me entiendes? Era una forma de rebeldía salir las noches, porque además, o sea, si te agarraba una patrulla, puta, en esa época, el escuadrón volante que te... Vas a grabar. Claro, te pegaban palos y es que te encontraban grafiteando ahí contra el gobierno o alguna cosa en la calle. Entonces, puede ser interesante, ¿no? O sea, cómo darle ese contexto actual sobre esa forma de expresión. Entonces, trabájalo, trabájalo, investiga. O sea, muchas veces cuando uno no tiene como claro las cosas, lo mejor que puede hacer es informarse. O sea, eso, sacar, no sé, libros, sacar en el Internet, hablar con gente que maneje esos temas, ¿me entiendes? O sea, hay muchas formas en donde uno puede ir actualizando y teniendo más información sobre los temas que quiere tratar. Exacto. Listo, Leonardo. ¿Alguien más, por favor, que quisiera comentarnos su proyecto? O su idea. A ver, vamos con Erika, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, yo quería... No sé si se acuerda que la anterior clase ya había dicho que iba a ser sobre un tema de la música. Entonces, yo quería, para que sea relacionado con la memoria, quería hacerlo sobre el Conservatorio Nacional de Música, que es una de las primeras instituciones musicales, mejor dicho, la primera institución musical del país. Entonces, la idea de esto es... Bueno, el tema es la importancia de la música en el cine, aplicada en un cortometraje sobre el Conservatorio Nacional de Música, para preservar la memoria de una de las instituciones más emblemáticas del país. Como les digo, la idea es, justamente con este tema de la música, la banda sonora, utilizar temas que ya estén pensados en la historia. O sea, no ponerlos después, sino que con la música, pensar en la idea de la historia. Y, bueno, en el caso de... Bueno, yo trabajo ahí en el Conservatorio, entonces para mí es un poco fácil acceder a las instalaciones. Y, justamente, conversamos con una compañera que vamos a trabajar juntas. Ella había hablado sobre el Foundtourish, que me había conversado un poco de eso. Yo, la verdad, no sé mucho de eso, pero ella me conversó un poco. Y como también tenemos imágenes dineritas que tienen en el archivo del Conservatorio, vamos a utilizar eso para poder hacer la historia del Conservatorio. Esa sería la propuesta. Chévere, me parece muy chévere la propuesta esa. Te doy algunos datos que pronto te podrían ayudar. Juan Esteban Cordero, el hermano de Sebastián, que lamentablemente falleció, él era músico y la película Sensaciones era justamente... Ellos pensaron primero en la música antes de hacer la película. Otro que trabaja mucho la música, porque es músico también, es Mateo Herrera. Mateo Herrera es músico y ha hecho algunas películas. Entonces, de pronto, inclusive él tiene un documental bien chévere que se llama Luthierre, algo así, sobre un... Estas personas que hacen las guitarras, ¿no? Sí, los constructores. Ajá, entonces es chévere esa. Y el tercero que te iba a dar de referencia, que también es músico, se me acaba de ir. A ver, era el Mateo, el Sebastián... Bueno, si no te escribo, cuando me acuerde, de la otra persona también que es músico, que primero piensa como la banda sonora o la música antes de hacer sus trabajos audiovisuales. Entonces, eso también de pronto te puede ayudar. Y me parece chévere trabajar esto de la música y del conservatorio como... No solo como rescate de memoria, ¿no? Sino también como un arte que es importante acá en el país. Muchas gracias. Bien, entonces de eso, desarrollale igual tu proyecto, ves todas estas fuentes de información, de investigación para que puedas seguir avanzando. Bien, antes de continuar, creo que Axel quería hablar. Les pido, por favor, si pueden prender sus cámaras para hacer el registro. Por favor, si pueden prender sus cámaras para hacer el registro de asistencia. Faltan algunos compañeros, por favor, si pueden prender sus cámaras, chicos, para hacer el registro de asistencia. Bien, gracias. Bien, ¿quién? ¿Quién me falta? ¿Alguien quería exponer? Creo que era Axel, por favor. ¿Alguien quería presentar, hablar su proyecto? ¿Alguien más? ¿Quién falta? ¿Alguien antes de Erika? Creo que estaba que prendió su micrófono. No sé quién fue. ¿France quiere decirnos algo, por favor? No, sí, solo quería contar que el otro que trabaja bastante la música en sus películas desde Iván Mora. Él, él, justo, él se me puede. Sí, el Iván Mora, justamente. Y el documental este, que es hermoso porque tiene bastante que ver con el sonido desde resonancia. Resonancia, sí. El trabajo genial ahí es de Juan José Luzuriaga. O sea, claro, todo el conjunto, la película, sí, pero como es algo que tiene que ver bastante con el sonido, ese trabajo es maravilloso para tenerlo en cuenta. Eso nada más. Gracias, Franz, gracias, sí. Iván Mora también es otro músico que trabaja bastante en su banda sonora. Sí, y trata de ver este trabajo, resonancia, que realmente es muy bueno. Si es que encuentro el link, te lo paso, pero creo que tenemos en la Cinemateca también ahí ese trabajo. bien, ¿alguien más que quiera presentar, que quiera comentar tu proyecto, decirnos algo? Mauricio, ¿querías decirnos algo? Sí, maestro, una consulta. Respecto para el trabajo final, puede ser todo lo que involucre la memoria o también la creación de los públicos, ¿verdad? No sé si se puede presentar algo por escrito, un pequeño artículo, tal vez así, algo que ya hay, bueno, yo desde el 2015 hemos hecho, bueno, asistí a un taller en la Casa de la Cultura en donde se dio la formación de los cineclubes por el año 2014 o en el 2015, me parece que fue, no, en el 2014. Y por ende, en el 2015 creé este Cine Club Familiar que, bueno, nuestro lema es educar y también humanizar a través del cine desde los hogares. Entonces, no sé si también se puede presentar una especie de un artículo corto detallando todo lo que hemos venido haciendo desde el 2015, cómo nos reunimos la familia cada mes, las películas que hemos proyectado y que, de alguna manera, lo más importante es, pues, esa creación de públicos, porque si bien es cierto, pues ahora por la cuestión de cómo está la situación, muchos no se arriesgan a salir, sin embargo, se puede hacer esta creación de públicos desde los hogares, bueno, al menos así fue mi iniciativa y lo hemos venido haciendo desde el 2015. Entonces, un poquito nos apartamos durante la pandemia, obviamente, por obvias razones, pero lo volvimos a retomar y, pues, estamos ahí. Siempre he tenido como el sueño de publicar esto en algún espacio, pero no sé si de pronto eso también podría contar como un trabajo, crear un pequeño artículo con fotografías, con algunas películas que más hemos, bueno, han sido de mucho, mucho, de mucho agrado y como también hemos educado, porque sí, de verdad, cuando uno proyecta una película y luego abrimos el foro, es ahí cuando, es la parte más bonita, quizás, de eso, ¿no?, de escuchar, que no es a veces todo lo que uno ve, lo que nos cuentan, lo que se escucha en la radio o se ve en la televisión o en las redes sociales, ir un poquito más allá. Entonces, no sé si también podría eso contar como una especie de trabajo final. Sí, 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 muy, muy bueno, muy bueno, porque inclusive ese tipo de experiencias puede motivar al resto de compañeros a hacer algo parecido, ¿no?, o similar, ¿no? Inclusive esto que les comentaba con los otros grupos se está pensando eso de como son de varias provincias tener como una red de circulación de materiales, ¿no?, empezando, empezando un poco por esto, por los trabajos que están realizando. Entonces, esto puede ser o convertirse en una red. Entonces, chévere que puedas publicar eso, sí, nosotros, ya no se saca la revista 25 watts, sí, en físico, pero sí se está pensando sacarlo en digital, entonces puede ser parte del artículo que tú escribas, parte de la revista que vamos a sacarlo en digital. Entonces, ¿para qué se publica ahí? Sí, alguna vez pregunté y sí me dijeron que pues ya no había la revista en físico y que, bueno, estaba como en stand-by, pero bueno, ahí era mi sueño publicarlo, pero si es que va a haber algún momento la posibilidad sería chévere. A mí siempre me ha gustado esto socializar con otras personas, decirles que se puede crear los espacios, los públicos desde la casa y yo creo que ese, bueno, ha sido nuestro lema, mi lema más bien dicho de primero educar a nuestra familia y luego esto replicarlo y tratar de crear más públicos en otras partes, así que eso, eso nada más maestro quería preguntar si eso también puede contar como parte de un trabajo final. No, no, sí, seguro, seguro y chévere, chévere que eso puedas compartir tu experiencia. En pandemia yo hice el primer taller igual virtual de arte, historia y memoria y también ahí se crearon varios cineclubs con algunas personas que lo hicieron y tengo entendido que algunos de esos hasta ahora siguen funcionando, que igual se reúnen cada 15 días o una vez al mes a ver películas y hacen foros virtuales. Es chévere esa experiencia que se le puede seguir haciendo. Bien, gracias. Alguien más, por favor, que quisiera compartir, comentarnos algo. Ya son las 8 antes de que terminemos. no, no hay ninguna pregunta, ningún otro comentario más. Bueno, si no, quedemos hasta ahí. Yo igual, perdón, lo accidentado, se cayó el Zoom de la Casa de la Cultura y tuve que conectarme al personal mío que es limitado de estos de 40 minutos. pero bueno, igual ya tengo todo grabado y ya lo subo para que puedan ustedes revisarlo más tarde. Igual mañana les mando la tarea para la próxima semana y seguimos en contacto. Ah, también esto que les comentaba, si alguien quiere eso, tener una reunión o de su proyecto, alguna duda, pueden escribirme al WhatsApp o al correo y quedamos en alguna cita para seguir avanzando con sus proyectos. Listo. Gracias por su paciencia, su participación y una buena noche para todos. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.